Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula La academia y la experiencia distinguen a los seis nuevos integrantes del gobierno de Claudia Xionbao Pardo. Sentido epígrafe. Murió Lucio Taser de Schriegbeck. Lamento profundamente el deceso de quien fuera rector de la Universidad La Salle y mi director de la preparatoria en Benjamín Franklin. Tuve el gran honor de gozar de su amistad y de haberlo entrevistado en varias ocasiones. Descanse en paz. Maestro Teodoro Raúl Rentería Villa. Aquí el comentario. Salvo el doctor en economía, Rogelio Ramírez de la O, de los seis nuevos miembros del futuro gabinete legal de la virtual presidenta electa Claudio Xionbao Pardo, tres mujeres y dos hombres, son nuevos personajes en esa nómina de primer nivel gubernamental. Primeramente es de señalarse que la academia y la experiencia distinguen a los profesionistas presentados en la víspera por la futura primera mandataria. Jesús Antonio Esteba Medina en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. David Kersenovich Stalinkowitz en la Secretaría de Salud. Luz Helena González Escobar en la Secretaría de Energía. Raquel Buenrostro Sánchez en la Secretaría de la Función Pública. y Edna Elena Vega-Ragel en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue una ratificación la de Ramírez de la O, y había sido adelantada por Xionbao el 3 de junio, nombramiento por el cual se apaciguaron los mercados. Fenómeno que ocurre cada seis años al cambio de gobierno y no hay por qué alarmarlos. Se trata de un economista mexicano con amplia trayectoria académica y pública. Es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consejero independiente del Grupo Modelo y de bancos internacionales. Ha publicado cerca de 40 trabajos de investigación sobre política económica, deuda externa, industria automotriz, comercio México-Estados Unidos, política monetaria e integración económica. David Kersinovich es una eminencia médica, doctor especialista en temas hepáticos. Realizó su residencia en medicina interna y gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y una especialidad en hepatología en el Royal Free Hospital de Londres, Inglaterra. En México, en 1970, junto con los doctores Luis Guevara González y Enrique Wolper Barraza, formó parte de la primera clínica de hígado en el país, en donde se han formado la mayoría de los hepatólogos en México. Desde entonces, se ha enfocado al estudio de la fisiopatología de la cirrosis hepática, demostrando, junto con colegas, que la cirrosis hepática puede ser reversible, investigaciones que han sido reconocidas a nivel internacional. David Kersinovich ha realizado 500 publicaciones, de las cuales 249 son artículos originales, 8 libros, 113 capítulos de libros. Es investigador emérito del Tercer Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido presidente de diversas asociaciones médicas, tanto en México como en el extranjero, y ha impartido conferencias en universidades de Estados Unidos, Holanda e Israel. Jesús Antonio Esteba Medina es ingeniero civil y maestro en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2018, se desempeña como titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Asimismo, ha sido director de obras de infraestructura para el gobierno capitalino, coordinador y consultor de diversos proyectos constructivos en la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Biblioteca Vasconcelos. Esteba, además, ha impartido cátedra en la Facultad de Ingeniería, así como distintos cursos y conferencias relacionados con infraestructura vial. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave. ¡Gracias!